¿Qué lugares frecuentaba? Estos Que su novio apareció muerto en la cuarta de... ¿Qué lugares frecuentaba? ¡No lo maté! Lorenzo, era un lacio perfecto, ¿entiendes? El mejor lacio que vi en mi vida, ¿lo puedes entender? Marisa, ¿dónde estás, Marisa? Lorenzo, el lacio mejor visto, el que mejor queda, tiene una auxilidad, no parece artificial, ¿entiendes? Hola, brother, pasa. Lorenzo, tengo que cortarte, pero me estás cagando, me estás cagando, Lorenzo, y lo sé. Marisa, ¿dónde estás? Estoy parada. Hola, mamita, venga. Mira lo que te ha hecho papá. Una rica leche chocolatada para que te nutras una rica torta de manis. ¿Sabes qué? Una rica torta de manis. Quiero que la comas porque te amo, porque te quiero fuerte. Gracias, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, brother? ¿Tú? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Te requiste lo mío, verdad, Walter? Ahí está, no me llames Walter. ¿Sabes que ahora soy baby? No te no. ¡Déjaputa! Tenías que ser como tu madre. ¡Muy notas en la pieza, eh! Oye, yo también era... No me toques, no me toques, no me toques, no me bribones, que vino la policía al local y no me gusta nada y lo sabes. Andas en algo, tú. Marisa. ¿Estás tratando de... ¿De traidor? No, dame la teca. Dame la teca y dale. Yo hago el trabajo. ¿Qué trabajo vas a hacer tú, por favor? Una cosa. ¿Sabes una cosa? Me vino la policía al local. Vino un cara con un lacio. Oye, no me llames, Nador. Hagamos el relo. Hagamos el relo. Marisa. ¿Qué estás tomando, Marisa? Cocaína. Y de la nuestra. Todo lo vamos a hacer. Vamos a hacer un intercambio. Toma la mercadería. Quiero que la ve. Que pures todos esos papás. Ok, bien. No mandas vos. Bien. Oh, perdón, no me pides, por favor, es que me he trastado, Marisa. ¿Quién es mi vida, Marisa? ¿Qué más te falta, Marisa? ¿Vamos a hacer el chiste del Papa en el colectivo? No, porque tomé de nuevo el del moco y el zapato. Cierro. Está muerta. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cálmate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tengo, es el alizante de cabello Oye, ¿qué quieren ustedes de Miki? ¿Por qué me tienen aquí? ¡Quieto! Aquí las preguntas las hacemos nosotros ¿Qué sabe usted de este alizante? No sé nada, no tengo nada que ver con él Sabemos que trataba con Alonso Marcucci ¿De quién me estaba hablando? ¿A qué no me están con la persona equivocada? ¡Mientes! No miento Eso es lo del estéreo ¿Qué estéreo? Oigan, ¿qué es esto? Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Patrícia Sussan! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! Yo conozco a Alonso Marcucci, yo trabajo para él Yo les vendí esos productos, esa pobre víctima Y sí Matan ¡Sí! Alistarse el pelo, mata ¡Perdón! ¿Dónde está él? Uno, dos, tres Todo empieza otra vez ¡Una alegría, una pena ¡Ormán! ¡ él es muerto! el pelo al instante que estabamos guardando me estas tomando el pelo me estas tomando el pelo me estas tomando el pelo me has cagado no tengo el paramento a la hora que tu me has visto que quieres marisa guarda que no esta el cargamento no esta a la hora que hemos faltado no me tomes el pelo es la segunda vez que me esta que quieres marisa es que estoy aburrida que quieres mi bebe tienes la jirafita toma me voy a jugar ah Lorenzo sabes que pasa Lorenzo sabes que pasa Lorenzo que me tomas el pelo me tomas el pelo Lorenzo yo no soy ninguna estúpida que es esto marisa las pibasas Oscar Inagi de la división bahia de narcotrafico que como puede hacer solo una llamada local ni al exterior ni al interior por ejemplo a Necochea si pero porque es provincia de Buenos Aires si usted quiere llamar a Palpala es otra cosa porque sale arriba de 45 centavos masiva el minuto y eso es muy caro para el estado que pasa Alonso no 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 ¡Naki! ¡Naki! Muero, virgen. Por ti. Es tiempo de venganza. Y ahora es personal. ¡Chúpate al lado, Marisa! ¡Chúpate al lado! Marisa, ¿dónde estás? 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 ¡No! Marisa, ¿dónde estás? Alonso Marcucci está atrás de las rejas Yo, por mi parte, luego de la muerte de Nagy Decidí colgar mi uniforme del buró Desde entonces, recorro las calles en soledad Dispuesto a hacer ley por mano propia Y a vengar a mi fiel compañero Ahora, me he convertido en el detective Carnagy Y no descansaré hasta que todos los Alonso Marcucci de la ciudad Paguen su pulpo ¡El espejo! ¡El espejo! ¡He dicho el espejo, mierda! ¡Tú ahora es personal! ¡No! 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 Gracias por ver el video.